hicieron los pagos respectivos. Pero nosotros consideramos importante revelar este hecho porque hubo una afectación, ya que estuvieron esas instituciones educativas por unos días, hasta 15 días en algunos casos, sin agua. Buenos días, Nicolás. ¿Por qué no nos cuenta primero los hechos, Ivonne? ¿Qué es lo que pasó exactamente? Efectivamente, en la acción del órgano de control institucional de la UGEL 04, se encontró 23 colegios en los cuales se había suspendido el servicio de agua, precisamente por falta de pago. En cinco de ellos, incluso esto llegó hasta más de 15 días, con lo cual había ocasionado serios problemas para los estudiantes, que no podían asearse, que los servicios higiénicos estaban colapsados y que, lamentablemente, todo ello afectaba su salud. Ante la acción del órgano de control institucional, actualmente las autoridades de la UGEL 04 adoptaron las acciones y hicieron los pagos respectivos. Pero nosotros consideramos importante revelar este hecho porque hubo una afectación, ya que estuvieron esas instituciones educativas por unos días, hasta 15 días en algunos casos, sin agua, lo cual es un servicio básico, fundamental e indispensable para que el estudiante pueda desarrollar sus estudios. ¿Y qué explicación han dado las autoridades? Porque se supone que no es un problema de falta de recursos. Es decir, que la UGEL no tenía plata para pagar el agua o la UGEL tenía la plata y algún funcionario simplemente no cumplió con su deber. La UGEL cuenta con los recursos para pagar los servicios básicos. Tiene un presupuesto enal y tiene una partida específica para cubrir lo que son los servicios básicos. Se trató básicamente de un tema administrativo, es decir, un desorden administrativo en cuanto al manejo de los pagos y desacuerdos en cuanto a CEDAPAL. Nosotros en el informe hemos tratado de recoger todas las versiones, pero en cuanto a lo identificado, sin duda se advierte un desorden administrativo en cuanto a los responsables del pago de servicios básicos y eso fue lo que motivó que se diera estos retrasos y posteriores cortes de servicio de agua en las instituciones educativas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ahora, ¿qué consecuencias debería tener esto? Porque esto debería, es causal mínimo de destitución de los funcionarios responsables, ¿no? Nosotros hemos alertado a las autoridades para que adopten las acciones. En primer lugar, para que corrijan, es decir, para que inmediatamente se restituya el servicio de agua. Ese fue nuestro principal objetivo. Luego, posteriormente, nosotros hacemos seguimiento a las acciones adaptadas por la entidad, en este caso, el OJEL 04, respecto a los responsables de realizar ese pago para efectuar las acciones que correspondan dentro del ámbito de sus competencias. ¡Qué cosa! Pero, sinceramente, uno escucha la información y no lo puede creer, ¿no? Porque tendría que haber un control riguroso sobre el cumplimiento. Porque acá, además, yo no sé, es decir, la Contraloría vigila el manejo de los recursos, no solamente la presunción de corrupción, sino la eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? Pero acá, además, el hecho de dejar sin agua colegios, están exponiendo la salud de los chicos, de los estudiantes. Y eso ya califica como delito. O sea, ¿cuál es el siguiente paso, Ivonne? ¿Qué es lo que debería ocurrir después de esto? Después de esto, lo que tenemos que hacer nosotros es el seguimiento de las acciones que adopte el OJEL 04. Es decir, ellos tienen que establecer acciones correctivas, primero para que no vuelvan a ocurrir estos hechos y, lógicamente, luego para identificar aquellos por cuyas acciones se habrían dado estos retrasos en los pagos. Identificando claramente a los responsables para efectos de que se puedan adoptar las acciones que puedan corresponder, para que estos hechos no se repitan. La Contraloría General de la República está monitoreando este tema de los pagos de servicios básicos a través de los órganos de control institucional, ¿no? Para efectos de alertar en cualquier... en que cuando se presente este tipo de situaciones que puedan afectar a las instituciones educativas. Claro, porque si esto ocurre con respecto al pago de los recibos de agua y el dinero está en las cuentas de la UJEL, ¿qué otras cosas no estarán ocurriendo, no? Con el manejo de los recursos. O sea, desde el punto de vista de la ineficiencia, si una cosa tan básica como simplemente pagar recibos de agua resulta sorprendente, ¿no? Nosotros estamos alertas para vigilar todo lo que sea ejecución de recursos. Para ello, desplegamos todos nuestros esfuerzos a través de los órganos de control institucional, a través de la propia Contraloría y también, por supuesto, acudimos a la participación ciudadana recibiendo las denuncias de los padres de familia, ciudadanos en general, que puedan también colaborar en la función de control para efectos de nosotros poder alertar cada vez más oportunamente todas estas fallas que podrían presentarse en el desempeño del servicio educativo.